Sigue siendo alta la inflación en Argentina, lógicamente. ¿Una semana de tranquilidad a partir del dólar que fue a la baja? Digo, hay muchas preguntas que nos hacemos en relación a la economía argentina. ¿Se podrá salir de la crisis? Bueno, estamos con Javier Milei para trasladarle esta y otras tantas preguntas que tenemos en torno a la situación económica de nuestro país. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Eduardo? La sensación es que se desaprovechó una oportunidad que este gobierno tenía la posibilidad de sacar a la Argentina del pozo y no lo supo hacer? Tenés toda la razón del mundo. Lo más criticable de este gobierno es haber desaprovechado una oportunidad histórica, poniendo las cosas en blanco y negro. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. No hubo peor cosa que el kirchnerismo. De hecho, nosotros con Giacomini desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza y cuando ese indicador rompe 40 puntos, te comes una bruta crisis. No más o menos, como la de la convertibilidad, como la del rodrigazo, como la de Tablita. O sea, cosas heavy. El kirchnerismo destrozó 160 puntos. O sea, nunca en la historia en más. Hasta el inútil de Kicillof logró que el PBI per cápita cayera en el mejor contexto internacional de la historia. O sea, nadie puede ser peor que lo que fue el kirchnerismo. Pero a este gobierno le pusieron 150 mil millones de dólares para arreglarlo. Y son unos inútiles desaprovechando una oportunidad única. Entonces, me parece que ese es el daño más grave que deja este gobierno. Porque en el fondo vamos a tener menos PBI per cápita, tenemos más inflación, vamos a tener más pobreza. Y una deuda. Y un montón de deuda. O sea, la verdad, un desastre. ¿Es populismo de derecha este gobierno? No es populismo de derecha. El populismo de derecha era Menem. Digamos, esto es socialismo amarillo. Es el socialismo cul. Es lo que se llama socialdemocracia. Es como si fuera el partido demócrata en Estados Unidos, pero versión estúpida. Ahora, era un gobierno en el que todos los mercados tenían puesta la ficha. Tenían mucha fe en este gobierno. Supuestamente una política económica que los mercados aprobaban. Inversiones que iban a llegar. Inversiones que iban a llegar. ¿Qué es lo que pasó? No saben. Se los llevó puestos la política. Mirá, yo creo que se los llevó puestos la política. Es decir, acá, lamentablemente, el eje del mal en este gobierno fue cómo fue asesorado Macri por Durán Barba y por Marcos Peña. Es decir, porque cuando llegó el momento de enfrentar la realidad, dicho sea de paso, este desastre de Durán Barba también lo hizo en Ecuador. Es decir, será muy bueno para ganar elecciones, pero para recomendar qué hacer en política económica es deplorable. Entonces, cuando se les recomendó qué hacer, básicamente había dos opciones. Estaba lo que proponía Melconian, que era hacer un ajuste. Y estaba, digamos, el mundo de los elefantes violetas con pintitas naranjas que vuelan, que le propuso Prat-Gay, un keynesiano. Llámese el gradualismo. Sí, que el gradualismo no es ni más ni menos que la combinación de incompetencia más falta de coraje. Y eso lo pinta del cuerpo entero este gobierno. Tres funcionarios que han sido incompetentes, según tu visión, de este gobierno. Bueno, Marcos Peña por escándalo. Te diría Prat-Gay Duhovne, los dos. Y otro que también demostró un alto grado de incompetencia fue Aranguren. ¿Estás ensañado con Marcos Peña? No. No, él está ensañado con los argentinos. Él le ha hecho un daño enorme a los argentinos. Primero porque no escuchó que el gradualismo en Argentina siempre terminó bien y que todos los programas de shock sidewall del 59 fueron expansivos. Ese fue el primer daño que le hizo a la Argentina y terminamos en el fondo. Y el otro daño más grande es el que causa, después del 28 de diciembre, avanzando sobre la independencia del Banco Central, pensá que desde ese momento, a este momento, digamos, el dólar pasó de 17,50 a casi 40 pesos. O sea, tuvimos una devaluación de más del 120%. El riesgo país trepó por encima de los 700 puntos. Sí, a pesar de la devaluación que tuvimos, perdimos 22 mil millones de dólares de reservas. Se nos cerraron los mercados. La economía que se venía expandiendo al 4 está hoy menos 1. Con lo cual, digamos, frente a ese desastre donde además vamos, la inflación que venía, por ejemplo, la minorista que venía al 18, ahora viene al 60. La mayorista que venía al 12, ahora viene al 80. Es decir, la verdad, con la multiplicación de pobres, indigentes, caída del consumo, la verdad que, digamos, o sea, resulta increíble la tozudez del presidente en sostener a alguien que ha sido tan nocivo para el país. Ahora estás pintando un cuadro realmente muy negativo, ¿no? Muy negativo. Todavía no terminé, entonces. ¿Se puede salir de esto? ¿Hay alguna forma para revertir esta situación en la que estamos hoy? Sí, existe forma de rebatir esto. ¿Existe forma de que Argentina vuelva a ser un país desarrollado? Pensemos que Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Y eso lo logró... Un poco más de 100 años, o sea. Claro, digamos, y es más, durante gran parte del siglo XX estuvimos entre los cinco mejores. Y eso fue con el proyecto de Alberti, ¿sí? La Constitución de 1853. Sin embargo, en un momento de la historia, Argentina giró hacia este cáncer que es el populismo, ¿sí? Y hoy somos menos que el 60 en el mundo. Todos los países de la región nos pasan como alambre caído. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es retomar una agenda del crecimiento. Y esa agenda que genera crecimiento y prosperidad es la agenda de la libertad, la agenda del liberalismo. Porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los que son reprimidos. Es más, los más pobres, el decir más bajo la distribución, son once veces más ricos. O sea que además distribuyen mejor. Y no solo eso, el ciudadano que vive en el decir más pobre del país, más libre, tiene el doble de ingreso que el ingreso medio del país reprimido. O sea, más del 75% de la población. Pero se puede, Javier, con nuestra idiosincrasia, ¿no? Virar completamente hacia un liberalismo. Porque hay sectores que sufren mucho en ese planteo. No, no. Porque somos especuladores. A ver, pero ese es el punto. Ese es el punto. Por ejemplo, voy a usar un término bien fuerte. Si vos tenés una sociedad de hijos de remilputas, así, literalmente, tipos re jodidos. Alguno de ellos, yo soy un asesino, ¿a mí me darías el monopolio de la fuerza? Bueno, es lo que hace el liberalismo. Le quita el monopolio de la fuerza. Te quita, digamos, esos monopolios que se arroga el Estado. El monopolio de la violencia, el monopolio de la emisión monetaria, el monopolio de la justicia. O sea, entonces, digo, ojo, porque en realidad el principal cáncer de esto es el Estado. O sea, lo que a nosotros nos hunde es el Estado. Cuando éramos el país más rico del mundo, todo el poder ejecutivo entraba en la Casa Rosada. ¿Y hoy? No, hoy tenés un montón de lugares. O sea, hoy el Estado, digamos, representa cerca del 50% del PBI. Ahora, vos decís que es más político que económico, porque los errores económicos son siempre los mismos. Y terminamos con años pares, con inflación altísima, en este gobierno, en el anterior, en el otro, y así, contando a través de las décadas. Digo, ¿cuáles son los errores más comunes que se han cometido? Y digo, y las oportunidades que se han dejado pasar, ¿no? Bueno, mira, yo digamos, o sea, una de las cosas que, porque recientemente, digo, se conocieron videos donde yo pronosticaba todo esto hace un año y medio. Entonces, o sea, porque esto tiene que ver con lo que vos estás preguntando. ¿Cómo es que, sistemáticamente, vos y Giacomini le pegan? No, bueno, esto, digo, hay una cuestión de lectura, sí, hay un montón de cosas. Pero la clave central de todo esto es que vos entiendas que la sociedad se divide en dos. Por un lado están las basuras de los políticos, ¿sí? Pero todos, digo. Sí, todos, todos. Yo quiero rescatar. No, no, no puedes rescatar a nadie. Pero si no, no podemos votar más. No, no puedes rescatar a nadie. ¿Cómo piensan las elecciones del año próximo? No, no puedes, digo, porque fíjate esto. Por un lado, vos tenés los políticos, que son unos parásitos que viven del esfuerzo del prójimo. Y por otro lado, el sector privado, que es el que crea riqueza y que se crea sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Porque si no, quebras, ¿sí? Entonces vos fíjate esto. Son de manual. Hay que hacer un ajuste fiscal. El despilfarro del sector público es obsceno. Van a hacer un ajuste de 2.6 para el año que viene. El 85% de ese ajuste, o sea, 2.2, recae en el sector privado. Son de manual. Son de manual. A ver, Argentina tiene un problema. Pero cuando hablás de ajuste en el sector público, vamos a, con ejemplos concretos, ¿qué sería? ¿Despedir empleados públicos? No, no. De hecho, el programa que nosotros propusimos con Giacomini era eliminar de cuasco la obra pública, que ya sabemos que la obra pública es choreo público. ¿Sí? Ahora, digamos... ¿Sigue siendo choreo público? Definitivamente. Nosotros por eso propusimos un sistema... ¿Pero vos decís que este gobierno roba a través de la obra pública también? Digamos, bueno, ¿por qué no avanza como un sistema de iniciativa privada a la chilena que deja de pasarle la mano por las porosas manos de los políticos el dinero? ¿La participación público-privada no es eso? Eso, claro, obvio. Digamos, o sea, no elimina los problemas de corrupción. Es decir, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Es muy interesante, digamos, el caso de Brasil. ¿No? Votan por la corrupción. Claro, el socialismo es corrupción. Porque quiere Estado grande. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto pagarías de coima para hacer una obra pública? ¡Cero! Ok, está claro. Digo, el problema es la presencia misma del Estado. Nos hicimos una propuesta, obviamente no funcionó. ¿Se entregaron al gobierno? Sí, claro, obvio. Después, por ejemplo... Pero digo, ¿qué contenía? Porque Pablo decía algo concreto. Que la obra pública será toda privada. No es despido. Claro, ir a la iniciativa privada a la chilena. Vos podés hacer una infraestructura sin que la... Ah, bien, bueno, pero vos tenés un Estado, un Estado sobredimensionado, sostenés. Está bien, pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, dos puntos y medio del PBI, casi tres. Otra cosa que nosotros propusimos eliminar de cuajo es las transferencias discrecionales a provincia. Es decir, la ITA que usa el gobierno... No, 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 la COPA no. Sino las transferencias discrecionales. Esa es que el gobierno central decide arbitrariamente mandarle a una provincia, por ejemplo, cuando quiere ganar una elección. Eso también lo queríamos eliminar de cuajo. ¿Te imaginarás que eso tampoco fluye? A ver, ¿qué otra cosa más? Nosotros queríamos eliminar de cuajo los subsidios económicos. Por eso digo, entre los más incompetentes, lo pongo a Arangur. Porque nosotros qué decimos... Claro, pero yo te iba a decir justamente lo que pasó con las tarifas. Hoy la verdad que no se... Es un escándalo con las tarifas. Bueno, pero fíjate esto. ¿Qué dije yo? ¿Qué es el gradualismo? Incompetencia más falta de coraje. Nosotros habíamos hecho una propuesta, sí, está dentro de un libro que se llama Política Económica Contrarreloj, anexo 4, son 150 hojas casi, proponiendo cómo se hace esto. Básicamente, vos lo que tenés que hacer es revalianciar algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Es que los ingresos te alcanzan para cubrir los costos. Nosotros hacíamos propuestas que bajaban los costos. Por ejemplo, extender el plazo de concesión, reprogramar el plan de inversiones. Es, por ejemplo, cambiar la política de endeudamiento, permitir más desendeudamiento. Bueno, eso es gestión del gobierno. Pero digo, en tarifa, la tarifa, digo, en tu gobierno, con tu plan, la tarifa se iba de 1 a 10. No, el primer año de 1 a 2 pasaba. De 1 a 2. Claro, subía 100%, pero eliminaba los 4 puntos y medio del PBI, que se financiaban con emisión monetaria y generaban por lo menos 30% de inflación. En cambio, Aranguren lo hizo gradual y la multiplicó por 5, porque lo subió a 400%. Pero eso no es gradual. O sea, vos me estás diciendo que aumentaría de 1 a 2 la tarifa. A ver, el desequilibrio era 15 a 1. Pero hay un dicho que dice que cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá como todo el mundo se parece a un clavo. Como Aranguren era un bruto, y el Iguacel es más bruto todavía, ¿qué hicieron? Fueron sobre el precio. Lo único de toda carencia es el precio. Cuando en realidad vos podés tocar todo el contrato. Termina costando menos. Claro, porque vos podés hacer subir los ingresos, que lo podés hacer subir porque subís el precio o porque subís las cantidades, o porque bajás los costos. O sea, cómo recalibrarse el contrato. Nosotros proponíamos todas las cosas, que bajaban los costos y además la suba de ingresos se daba por extensión del contrato, con lo cual aumentaba las cantidades. Es decir, ponerle cerebro. Ahora, tenemos, tiene supuestamente el gobierno un equipo preparado, ¿no? Son personas que han tenido experiencias quizá en el ámbito privado más que en el público, pero no son improvisados supuestamente. Se lo vendía como lo que decía el presidente. Pero, digo, ¿podemos decir que nadie sabe, que nadie tiene el conocimiento suficiente como para no aplicar, no sé, estas medidas que estás proponiendo vos? Claro, ¿no quieren aplicar estas medidas o no saben hacerlo? ¿O qué consecuencias políticas quizás tienen para que no las sea? Ah, ok. Ahí va la cosa. El problema de medidas que nosotros proponemos es que tienen costos para la política. Ahí está el problema. Por eso digo siempre, separemos la sociedad entre los chorros de la política y los que producimos y los que generamos riqueza. Ese es el eje central. Fíjate esto. Ponen retenciones. O sea, vivimos penando por el dólar, porque faltan dólares, todo. Y se les ocurre poner un puesto a las exportaciones. O sea, ¿me entendés? O sea, castigar al que produce dólares. Y aparece el trasnochado, digamos, ya que yo creo que puede tener algún problema, algún trastorno de índole mental. El gobernador de la provincia de Jujuy, Morales, dice, no, tendrían que ser duplicadas las retenciones. Claro, bueno, pero ¿cómo protegemos a la industria nacional? No, no, no. A ver, pero a ver, cuando vos... La frase esa de proteger la industria nacional es tremenda. Porque lo que estás diciendo es, vamos a reventarle la cabeza a los consumidores locales. Porque en realidad, cuando vos protegés a alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Un bien que vos lo podías comprar a X pesos, ¿sí? Ahora lo vas a comprar a X más algo. O sea, lo vas a pagar más caro. Con lo cual vas a tener un bien de menor calidad y de un menor precio. En cambio, si vos abrís la economía, lo vas a pagar X afuera y te queda todo ese extra que pagaste para gastar en otro lado y generar empleo en otro lado. Esa es una de las tantas falacias que usan los políticos para justificar su presencia. Que lo único que hace es dañar nuestro bienestar. Javier, gracias por haber venido. Ahora nos vamos a meter en otro tema. Las medidas que anunció el gobierno nacional, el presidente, en relación a alquileres. Un proyecto de ley. Dejame una línea, 10 segundos sobre eso. Cada vez que el Estado quiere arreglar algo interviniendo, el resultado siempre termina peor. Los programas de promoción de empleo destruyen empleo. Los programas de combate contra la pobreza generan más pobreza. Acá, ¿qué quieren? ¿Ayudar a los inquilinos? ¿Sabes cómo están los inquilinos? Muchísimo peor. Esta es la propuesta del gobierno. Ahora. ¡Suscríbete al canal!